¿Qué es la entrega de camas? Entre todo el mes de junio para las distintas regiones. Estas camas son camas que tienen un mecanismo electrónico que permite ser usadas en áreas críticas como la UCI, las unidades intermedias o las emergencias, ya que permiten que el paciente pueda acomodarse en diferentes posiciones para realizar diferentes maniobras y procedimientos de las UCI. Además, tienen otra innovación estas camas con respecto a camas que se compraban clásicamente, que todas las camas permiten que el paciente pueda ser pesado. Es decir, esta cama incorpora una balanza de precisión que permite pesar al paciente sin necesidad de movilizarlo. Adicionalmente, estas camas son transparentes a los rayos X y tienen unos aditamentos especiales donde se pueden poner los chasis de las radiografías para ayudar a la toma de imágenes. Como sabemos, los pacientes COVID son pacientes que tienen un estado inflamatorio muy fuerte y por lo tanto, controlar el peso, controlar el estado nutricional del paciente que está sobre todo en UCI para adecuar su plan terapéutico con nutrientes es esencial y además también son pacientes en los cuales hay que realizar diversos procedimientos que tienen que ver con accesos venosos centrales, con intubación, con radiografías cada cierto tiempo y por lo tanto, estas camas facilitan a los trabajadores todas estas maniobras, todos estos procedimientos de tal manera que esta tecnología va a ser muy útil para la lucha contra el COVID. Salud ya viene entregando estas camas, hemos tenido un primer lote de 100 camas, estamos entregando sucesivamente, son en total 500 las que se han adquirido y estamos remitiéndolas a provincias, por ejemplo, se ha ido hacia Arequipa, como sabemos, que está yendo hacia Tacna, que están yendo hacia Purímac y otras regiones dependiendo de otras regiones dependiendo de otras regiones dependiendo de la brecha de camas que tienen de la necesidad y de los casos que tengan de COVID, esos son los criterios de elección. Las camas están siendo entregadas, estas camas están yendo a distintas regiones, entre ellas por ejemplo Tacna, Apurímac, Huánuco y la distribución está siempre guiada por la cantidad de casos y por la brecha que tengan de camas, en este caso de camas UCI. Hay que decir que esto va a complementar ya los envíos que se han hecho de equipos biomédicos, porque esta es la cama, pero la cama va acompañada con equipos biomédicos, ya se han enviado ventiladores mecánicos, se han enviado monitores también y con estas camas se completan los equipos de una cama UCI y obviamente también de la mano con la contratación de personal profesional médicos y también de médicos especialistas.